¿Por qué el volcán Rincón de la Vieja lleva ese nombre? Ubicado en las provincias de Guanacaste y Alajuela, el Parque Nacional Rincón de la Vieja fue establecido como tal el 23 de octubre de 1973. Su nombre nace de una leyenda, la leyenda de la princesa Curubandá, que se enamoró de Mixcoac, jefe de una tribu enemiga vecina. La historia dice que cuando su padre Curubandé se dio cuenta de la relación, capturó a Mixcoac y lo lanzó dentro del cráter del volcán. Curubandá se fue a vivir a un lado del volcán y dio a luz a un hijo. Para permitir que ese hijo estuviera cerca de su padre, lo lanzó al cráter. Curubandá vivió cerca del volcán y llegó a ser una poderosa curandera. La gente se refería a su casa como el Rincón de la Vieja. Quiero saber quién inventó el chocolate y cuándo. El chocolate es un alimento que se obtiene de manera fácil, si se quiere. Solamente mezclando azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao. Una materia sólida, que es la pasta de cacao, y una materia grasa, que es la manteca de cacao. Se usa este alimento desde hace muchos años atrás. Incluso se dice que John Henderson, de la Universidad de Cornell y Rosemary, de la Universidad de Beckerley, California, gracias a una investigación que realizaron, dijeron que ya en el año 1000 a.C. se consumía el chocolate en América. ¿Por qué cuando una pareja se casa se ponen anillos? El anillo simboliza el compromiso entre los novios. Es un símbolo. También recibe el nombre de alianza. Los antiguos egipcios ya intercambiaban anillos en sus ritos matrimoniales, y para ellos el círculo representaba una forma sin principio ni fin, por lo que significaba la eternidad, siendo esto lo que representa hoy el matrimonio. Por tradición se coloca en la mano izquierda, en el dedo anular, por la creencia de que por allí pasa la vena que va hacia el corazón. ¿Por qué cuando tocamos la puerta de una casa o portón decimos upe? En un principio se creía que esta expresión había nacido para recordar de alguna forma a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, estudios realizados por el historiador Dionisio Cabal, esta particular palabra tuvo su nacimiento durante la época colonial de Costa Rica. Según el historiador, los españoles en esa época acostumbraban llegar a las afueras de los castillos o casas, y para llamar decían una frase más o menos así, ¡Ah, castillo! o un... ¡Ah, casa! Entonces cuando nuestros indígenas se dieron cuenta de la forma de llamar a los hogares, imitaron a los colonos, y cuando visitaban el hogar de un español, llamaban desde afuera con la palabra upe, vocablo indígena que significa casa. ¿De dónde proviene la palabra ticos? ¿Y qué significa? Primero hay que recordar que la palabra ticos es una abreviatura de hermaniticos. Siguiendo con las investigaciones del historiador Dionisio Cabal, dice que esta expresión surgió en el año 19. En esos años los costarricenses eran muy pocos, entonces como entre todos se conocían, se llamaban Mano Pedro o Mano Pablo, como diminutivo de hermano, hermano Pedro o hermano Pablo. Fue así como los nicaragüenses al darse cuenta que nos llamábamos como Mano Aquí y Mano Allá, nos bautizaron hermaniticos, y contrario a disgustarles más bien les agradó, pero fue abreviándose a través del tiempo y terminó siendo ticos.